Día a día se renuevan, cambian, trabajan sobre tus expectativas de ganar algo, la necesidad de la gente, tu ambición. Ahora la novedad son las estafas a través de WhatsApp. ¿Cómo se hacen? Bueno, es una mecánica por la que te roban el usuario y después terminan estafando a tus contactos. O sea, a tu cuenta. Claro, a tus contactos de WhatsApp. Se van perfeccionando estas modalidades de estafa que lamentablemente siguen encontrando víctimas. Hay que estar prevenidos y para adoptar o conocer algunas medidas de seguridad nos vamos a poner en contacto con un especialista. Saludamos a nuestro amigo Enrique Druta. Hola Enrique, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, un placer saludarte como siempre. Contanos, ¿cómo es esta estafa de WhatsApp? A ver, las estafas vienen siendo hasta el tiempo ya un poco de la tormenta en WhatsApp. Se viene dando que tenemos el fin swapping, que básicamente alguien va a una casa que vende el chip y pide que le den un chip a nombre de otra persona y usa un número de teléfono de otra persona en otro teléfono. Y obviamente ese chip en ese teléfono lo que va a permitir es que al instalar WhatsApp le va a permitir bajar la cuenta de WhatsApp y de esa manera tener los contactos de la persona original y haciéndose pasar por esa persona empieza las clásicas historias de vender dólares baratos, pedirle plata, etc. Justamente en estos días se está pidiendo a las telco que implementen medidas de seguridad para validar que las personas que van a adquirir un chip sean quienes dicen ser. Y el otro método es el tradicional, que básicamente las personas reciben llamadas de alguien, ya sea por una vacuna, por un préstamo, por alguna cuestión y les hace llegar un código de seguridad o les dice que les va a llegar un código de seguridad y básicamente lo que están haciendo es robarle la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Una vez que ellos tienen la cuenta instalada en otro dispositivo, lo que hacen es bajar algún backup, ya con eso tienen todos los contactos y obviamente se hacen pasar por esta persona para básicamente de nuevo pedir plata, vender dólares baratos, vender algún producto barato y ese tipo de cuestiones. Bien, bueno, son como dos estafas, una la de tu cuenta y la otra la que tiene que ver con tus contactos. Sí, básicamente es eso. Esperemos que las telcos puedan avanzar con las restricciones que están pidiendo del SIM swapping. Si bien hay dispositivos celulares nuevos que ya no traen más el chip, el eSIM que le llamamos, eso evita que si me roban el teléfono celular me saquen el chip y lo pongan en otro teléfono o que vaya alguien a alguna casa que vende chips y compren un chip con un teléfono de otra persona. Pero no todos tienen ese teléfono, por lo tanto los ciberdelincuentes, ¿qué hacen? Bueno, es el delincuente. Pide el chip y la persona que le vende el chip se lo vende. A mí me ha pasado, hice una prueba aquí en Carlos Paz. Quise comprar un adaptador de un chip y básicamente me vendieron una línea porque ya venía con el adaptador. Lo puse en el teléfono y en el teléfono se activa una aplicación donde te pide el nombre y DNI. Y vos podés poner el nombre y DNI de cualquier persona y ya ahí te puede hacer pasar por cualquiera. Entonces, es importante que la validación del SIM o SIM esté funcionando bien. De hecho, hay una ley en Argentina que no se está cumpliendo porque si ustedes tienen memoria, había salido una ley cuando habían crecido los secuestros express. Claro, claro. Donde se le pedían a las telcos que validen bien el chip o el SIM de telefonía. Y por otro lado, bueno, el robo de los contactos que permite quizá un efecto dominó de engaño a las distintas personas, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente que todavía esto se pueda hacer, que se pueda comprar un chip sin presentar mayor documentación y que se pueda manipular como vos lo decís, ¿no? Sí, a ver, es como que está todo muy en piloto automático y nosotros hicimos una prueba en un local oficial y pensando que va a haber alguna medida de seguridad y no, ninguna por el estilo. Por eso siempre a todos les recomendamos siempre tener el dispositivo celular actualizado, que tenga todas las últimas actualizaciones y a su vez que el chip que ustedes vayan a utilizar, protegerlo con un pin, el chip se puede proteger con un pin, cosa que si se lo roban del teléfono no se puede usar en otro teléfono. Y en WhatsApp activar la verificación de dos pasos, que es una manera de evitar que el delincuente, si restaura un backup del WhatsApp, lo pueda utilizar. Bien. Enrique, como siempre, gracias por tu amabilidad. No, por favor, al contrario. Un gusto y saludos a toda la audiencia. Un saludo. Muchas gracias.